Son 106.5 Son 106.5 Entonces, tenemos aquí en la agenda, pues, tres temas, tres temas anotados, pues, para compartirlos con ustedes en el día de hoy. Entonces, además, pues, algo que planteamos brevemente en la introducción, nuestros temas. El presidente debe evitar el desgaste de su figura administrando sus exposiciones públicas. Persiste ilegalidad en gestiones en la distribuidora de electricidad. Y el PLD reabre sus puertas. Esos son los temas que tenemos aquí marcados. Pero antes, permítanos hacer llegar nuestro abrazo de solidaridad para Ricardo Rojas León. Querido amigo Ricardo Rojas León, por la reciente partida de su padre, el señor Napoleón Rojas Nolasco. Nuestra solidaridad con él y con sus hermanos por la muerte del señor Ramón Napoleón Rojas Nolasco. Al igual que nuestra solidaridad con Miguel Céspedes por la muerte de su madre. Me refiero a Miguel Céspedes, el humorista, por la muerte de su madre, doña Juana. Entonces, señores, también ayer hubo elecciones en Bolivia. Las bocas de urnas indican que se ha producido un resultado en primera vuelta que ya incluso la presidenta interina lo ha avalado. Entonces, el movimiento hacia el socialismo, el MAS, el partido de Evo Morales, ha ganado las elecciones con un 53% de los votos. No hay discusión porque no se trata de un triunfo reñido. La segunda posición anda por el 30% de los votos y la tercera por el 14% de los votos conforme a estas proyecciones. Entonces, no hay duda de que los bolivianos han producido un resultado en la primera vuelta de sus elecciones. Los procesos democráticos son para eso, para que la gente se exprese. Incluso en circunstancias como esta, donde todos estamos viviendo una crisis económica, una crisis sanitaria y posibles crisis políticas, la renovación de la democracia es importante porque trae consigo esperanzas. No importa que el caso este, estamos hablando de un partido que se llama Movimiento hacia el Socialismo, en cualquier otro escenario electoral, el nombre del movimiento habría sido un factor negativo para la votación. Porque la alusión al socialismo no es otra cosa que a la centralización de la economía, que lo único que produjo fue miseria, lo único que produjo fue miseria. Y entonces, uno observa, por ejemplo, la campaña de los Estados Unidos, cuando Donald Trump le llama socialista a algunas propuestas de Biden, Donald Trump sabe que Biden no es socialista. Pero la alusión es porque hace daño en términos electorales, que te vinculen con el socialismo en Bolivia, no. Los niveles de pobreza son tan altos que la gente no se detiene frente a ese tipo de cosas, entre si habrá una economía de mercado que procure el crecimiento económico y la redistribución de las riquezas. No, no, no. Esta es la concesión de que usted es pobre porque hay otros que son ricos. Es decir, es el discurso de segmentar las sociedades en clases, de fomentar el enfrentamiento de clases. Eso lo único que conduce es a un estancamiento, estilo de lo que produce en Venezuela. Y entonces, así por el estilo. Es decir, usted es pobre no porque la sociedad no le ha dado las oportunidades de desarrollarse, sino porque usted no puede, porque usted puede también desarrollarse, producir riqueza. Solo requiere de una sociedad que le dé esas oportunidades y usted también. No, no, no. Pero usted es pobre porque hay gente que tiene lo suyo. Usted es pobre porque ese que pasa por ahí en ese carro tiene lo suyo. Entonces, con esos criterios se fragmentan a las sociedades, se logra, digamos, la cautividad de electorado, pero, en definitiva, no se aporta absolutamente nada. Pero esa es la realidad. Ha ganado Luis Arce, del partido de Evo Morales, las elecciones que se celebraron en Bolivia en el día de ayer. Así es que desearle suerte al señor Alce. Entonces, señores, miren, vamos a abordar el tema de las exposiciones públicas del presidente Abinader, empezando por lo que ocurrió con su participación del pasado viernes, con su exposición del pasado viernes, cuando se dirigió al país por una cadena de radio y televisión, cuando dirigió este mensaje al país en una alocución que entiendo, entiendo que fue innecesaria. Incluso decía en mi columna de este domingo, opinantes que difícilmente aparezcan de acuerdo en otros temas, el presidente Luis Abinader los ha unificado en torno a considerar que la alocución que dirigió al país el pasado viernes era innecesaria y debió de reservarla para otro momento. Si no se iba a referir a temas sobre los que se aguardan sus posiciones, no era oportuno que creara las expectativas que despierta un discurso presidencial. Y entonces, a continuación, paso y cito algunas de esas opiniones. Por ejemplo, ¿qué dijo Pellegrín Castillo? Inmediatamente después se produjo la alocución del presidente Abinader. ¿Qué dijo Pellegrín Castillo? Si el presidente Luis Abinader quería anunciar esas medidas, hubiera sido mejor lanzar dos tuits. La renuncia al salario es un gesto personal que no es relevante considerando su gran patrimonio, pero hubiera sido preferible que redujera en un 10 o en un 20% los salarios de los altos cargos, dijo Pellegrín. Es decir, para lo que usted anunció, no era necesario todo este montaje de una cadena de radio y televisión que de manera simultánea van a transmitir un mensaje del presidente de la República, porque la gente se crea otras expectativas con dos tuits. Usted resolvía eso que usted planteó en el día de ayer. Eso opinó Pellegrín Castillo. Vinicio Castillo dice lo siguiente, Vinicio, Vinicito, como entendidos en temas de comunicación, me permito dar mi opinión al presidente Luis Abinader que debe administrar los discursos en cadena nacional de televisión. Si lo hace muy a menudo, corre riesgo de que la gente pierda interés. Se lo digo con la mejor buena fe. Un gran riesgo para él, empezando el gobierno. Lo propio opinó, reproduciendo lo que planteaba Vinicito, lo mismo opinó Rafael Núñez, que fue el director de comunicaciones de la administración del presidente Leónel Fernández. Entonces, otras opiniones. Mujien Adriana Zan. Luis Abinader, de acuerdo con la donación de su salario, la reducción del 50% de las partidas que se entrega a los partidos políticos, pero, ¿y el barrilito? Y la denuncia contra la ministra de la Juventud. Quiero más, dijo Mujien. Entonces, vamos a ver si tenemos por aquí un artículo o un editorial que publicó el periódico Acento, donde se pregunta si era necesario el discurso de Luis Abinader el viernes en la noche. Este es un editorial de El Digital Acento. Entonces, paso a la parte donde ya se va al tema y se hace la pregunta. ¿Era necesario que el presidente se dirigiera al país para hacer esos anuncios? Dice, tal vez, tal vez sí, tal vez no. Pero cuando vemos las explicaciones, queda inmediatamente, es que no. Es que no era necesario. Porque explica lo siguiente. El salario nominal del presidente es de 450 mil pesos mensuales. Al año representan 5 millones 400 mil. Si se hace la correspondiente deducción de impuestos, el salario quedaría en 4.1 millones de pesos aproximadamente. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ya comenzó a donar su salario a una entidad en San Pedro de Macorís. En el gobierno no es nuevo lo que acaba de anunciar el presidente Abinader. Digamos que por esta razón no se justificaba el discurso pronunciado este viernes. Otra es la siguiente. El presidente de la República es el primer servidor público y recibe un salario. Y al salir queda con una pensión igual a su salario. El presidente debe recibir su salario, aunque sea rico, porque realiza una labor al servicio del país y la nación le paga por su desempeño. Si no recibe la paga, hipotéticamente no quedaría comprometido a realizar la labor de servicio que de él se espera. El tema requiere discusión y conciencia sin importar si el presidente es rico o no. Señores, esto también lleva a otro debate que yo no lo quiero introducir en estos momentos, porque el presidente y todo el que habla, yo tengo que tomarlo en cuenta al hablar todos los días, tengo que tomarlo en cuenta. Señores, aquí hay una clase media, que hay una clase media con mucha gente pensante. Aquí hay una clase media con muchos jóvenes profesionales que lo analizan absolutamente todo, absolutamente todo, ese gesto de una persona rica, multimillonaria, que trabaja y entonces el sueldo que recibe lo dona muy bien. La mayor parte de la gente recibe eso muy bien, porque la mayor parte de la gente no analiza otra cosa, pero aquí hay gente que analiza otra cosa y sabe que en América Latina, cuando se habla del tema que trató Eduardo Galeano, que él dice que era un analfabeto en términos económicos cuando escribió Las Venas Abiertas de América Latina, pero cuando él trata ese tema, es verdad que uno de los problemas que nosotros tenemos es el de la corrupción. Es verdad que ese es uno de los temas que desvía recursos, que deben ir a resolver problemas fundamentales de la sociedad. Y cuanto se haga para combatirla, merece el apoyo de toda la sociedad. Yo no tengo compromiso con nadie que se haya robado un peso del Estado, con nadie que se haya robado un peso del Estado. Siempre he dicho que un decreto presidencial es un privilegio que transforma la vida de quien lo ha adquirido y que incluso de manera legítima eso le permite a esa persona un crecimiento que no tiene por qué hacer un uso, digamos, perverso de los recursos que tenga a su disposición. Entonces, es verdad que ese es uno de los temas importantes. Pero, presidente, también ahí en esa exposición hay otro tema que es el de la fuga de capitales, presidente. Es que nuestras economías han sido utilizadas tradicionalmente solo en términos extractivos, que es lo que plantean también los autores del libro ¿Por qué progresan los países? Que hablan del carácter extractivo de las economías. Es decir, de que hay gente que produce sus riquezas en un país y en ese país solo permanece la parte de explotación. La parte de explotación. Pero a la hora de las ganancias, esas ganancias se van a paraísos fiscales. Ese es uno de los temas, presidente. No lo estoy tratando en términos personales, porque no es personal. Sino que ese es uno de los temas, que es uno de los problemas de la región. Que tiene un peso específico en las circunstancias que padece la región. Así como lo tiene el tema de la corrupción. Entonces, en algún momento, en algún momento, cuando aquí se va a debatir el tema de un pacto fiscal, hay gente que sabe calcular qué significa en pago de impuestos el tema de un patrimonio que está en paraíso fiscal. Es decir, ¿cuánto deja de percibir el Estado para resolver problemas esenciales que son mucho más importantes? La capacidad es incomparable de solucionar el problema con la que representaría la donación de un salario, por ejemplo. Entonces, ese es un tema también. Ese es un tema, pero no es en el que me quiero desviar. Y ustedes vieron que ahí trato de darle un carácter general, porque ustedes se buscan esta obra que existe y se van a encontrar con que ese es uno de los problemas. O estas dos obras de la cabeza, ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Entonces, bueno, el asunto es que estamos frente a una crisis. Sin estar frente a una crisis, la figura del presidente siempre es una figura que debe administrarse porque estos países viven en crisis. tienen una deuda social mayor que la capacidad que tiene el presupuesto de enfrentarla. Entonces, una figura que se escoge como presidente, por más popularidad con la que se escoja, se expone al desgaste. Entonces, por eso es una figura que se administra, se protege. Recientemente, pues, vi una entrevista. Yo no vi el corte, porque distribuyeron un corte de una entrevista que le dio la vocera del gobierno a Fausto Rosario. Y yo no vi el corte, porque yo dije, bueno, este corte puede estar manipulado. Y yo no voy a hacer opiniones con cosas que son un corte. Yo me ocupé de ver la entrevista completa. Me ocupé de ver la entrevista completa. Y en la entrevista, ciertamente, la vocera del gobierno plantea que la razón por la que el presidente Abinader la escogió a ella es porque el presidente no necesita vocero, que él es su propio vocero. Bueno, los presidentes aquí y en todas partes del mundo necesitan voceros. Porque ellos no pueden ser los que estén expuestos frente al tratamiento a todos los temas. Y esa es una figura que siempre conviene administrarla. Aún en las cosas que decide el gobierno, hay que lanzarla, ver qué reacciones tienen en la sociedad, porque muchas de las decisiones que el gobierno adopta en una democracia, después tiene que negociarla. Muchas tienen que revisarla. Y entonces ahí se reserva la figura del presidente como la última instancia. Y eso no es solo conveniente para la figura de él, sino para la gobernabilidad, que de ella dependemos todos. Y si eso en normalidad es necesario, imagínense ustedes en una crisis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que crea la exposición constante? Que alguna gente lo ve como positivo. ¿Qué positivo que este presidente hoy esté reunido con este sector, mañana con aquel, pasado con aquel, hoy está en Barahona, hoy está aquí, hoy está allí? Eso no es bueno en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque cuando el presidente recibe sectores, recibe demandas, entonces usted recibe demandas en un momento en que no está, no tiene las posibilidades de corresponder a esa demanda, aunque se comprometa con eso. Entonces, lo único que usted está acumulando son frustraciones hacia el futuro, porque con las alforjas vacías y con un proyecto de presupuesto para el año 2021 que dependería básicamente de préstamos, su capacidad de actuación es sumamente limitada. Entonces, el viernes, el presidente, el mismo que habló en la noche, pues estuvo en un encuentro con artistas populares. De ahí salió un tema que lo ha planteado Pochi Familia. Yo no he escuchado aún algún funcionario del gobierno hablar de eso, por eso no le voy a dar un carácter oficial, porque yo espero que no nos estemos volviendo locos. Espero que no nos estemos volviendo locos. ¿Qué anunció Pochi Familia? Pochi Familia dijo que el presidente Luis Abinader se comprometió a otorgar un seguro premium de Senasa a los músicos. ¿Seguro premium de Senasa? ¿Seguro premium? Pero en Suecia los gobiernos no le dan seguro premium a nadie. Es decir, en las economías que tienen una carga impositiva más alta, que son las que tienen mejores posibilidades de retornar en servicios eso a los ciudadanos, a nadie les regalan un seguro premium. Un gobierno puede auxiliar a una persona que esté en condiciones de pobreza con un seguro subsidiado, pero un seguro premium, un gobierno no se lo puede regalar absolutamente a nadie, pero absolutamente a nadie, porque la constitución también establece que no hay tema de privilegios, y cómo es posible que la mayoría de los pendejos para tener un seguro contributivo lo pagan, lo pagan ellos y sus empresas, y el seguro es contributivo. Y usted lo paga, y lo tiene contributivo. Entonces, alguien que ha parrandeado su cuarto, que no debo decir solo que lo haya parrandeado o mujereado, porque también ahora hay que decir que lo haya hombreado su cuarto. Es decir, que esté en una actividad económica, que es una actividad económica que le genera ingresos. Entonces, que no haya tenido el nivel de organización, por lo menos para protegerse, porque eso es elemental. Eso es un nivel de responsabilidad elemental. Ah, no, yo te voy a regalar un seguro premium. Pero, ¿y por qué te lo regalo a ti y no se lo regalo a las enfermeras? ¿Y por qué te lo regalo a ti y no se lo regalo a los médicos? Entonces, por eso, repito, yo estoy hablando de esto, pero no le doy un carácter oficial, porque eso lo dijo Pochi Familia, no he escuchado a ningún funcionario, ni vocero del gobierno que haya planteado eso, porque eso sería una locura. Eso es totalmente inconcebible. Pero, ¿y cómo es que tú me vas a decir que no tiene para una canastica de Navidad a la gente? Que le está negando a tú uno bonito, y una canastica de Navidad, y una cosa. Entonces, tú, tú le vas a pagar el seguro premium a un grupo de gente. Eso, yo espero que sea imposible, pero todos esos temas lo dan la constante exposición, sin tener los recursos para corresponder con eso. Entonces, eso, hay que, hay que tomarlo en cuenta. Por otra parte, está el tema este que ha surgido con, con las sedes, y, el tema este salarial, que si, los que están ahí propuestos, para gerentes generales, o en el caso de Desur, que si se aumentaron el sueldo, que fueron los consejos, etcétera, etcétera. Miren, yo reitero, yo reitero, que en el caso de las sedes, persiste la ilegalidad, que el presidente Abinader designó por, por decreto, un consejo unificado para las sedes, pero que el decreto presidencial, ni la figura del presidente, están para subvertir, el derecho societario, en la República Dominicana. El presidente jura, respetar la constitución, y las leyes de la República Dominicana. Entonces, el código de comercio, de la República Dominicana, establece claramente, cómo opera una empresa, y las sedes, son empresas públicas. Tienen el carácter, de empresas públicas, pero ese carácter, ha dicho el tribunal constitucional, en varias sentencias, que las obliga, a seguir, todos, los reglamentos, de una empresa privada, entonces, una empresa, se rige por sus estatutos, los estatutos, de una empresa, no lo varía un decreto, de un presidente, por lo menos, en una democracia, eso no ocurre, no lo varía un decreto, de un presidente, desde el primer día, he dicho, presidente Abinader, usted quiere unificar las sedes, unifíquela, unifíquela, presidente, si la quiere unificar, unifíquela, pero, esas sedes, tienen unos estatutos, que establecen, cuál es su consejo, entonces, si usted va a crear, un consejo distinto, al que los estatutos, de esas empresas establecen, primero debió, primero tiene que hacerse, una modificación, de los estatutos, de cada una de esas empresas, porque, si el de este, tiene, siete miembros, en su consejo directivo, como diablo, puede funcionar, para el de este, un consejo de once, si los estatutos, establecen que son siete, entonces, previamente, tiene que producirse, una modificación, estatutaria, quien aprueba, una modificación, estatutaria, en una empresa, su asamblea, entonces, se convoca, la asamblea de accionistas, de esa empresa, modifican la empresa, aprueban, el tipo de consejo, que entiendan, que debe funcionar, en esa empresa, y a partir de ahí, lo crean, pero lo han hecho, al revés, han tratado, de imponer, un consejo, a la estructura, estatutaria, que no plantea eso, y lo que han creado, es una situación, de ilegalidad, ni los que están, propuestos, como gerentes, son gerentes, ni ese consejo, tiene realmente, ninguna postestá, para ninguna, de las decisiones, que he estado tomando, ninguna postestá, es sobre la base, de la ilegalidad, que están actuando, ahí, sobre la base, de la ilegalidad, entonces, bueno, yo veía, estos titulares, unificación de las sedes, ahorra 66 millones, como un periódico, se atreve, a titular, ese disparate, como, como estamos hablando, de esos disparates, ah, porque, 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 porque lo digan, bueno, pero por lo menos, digan, que dicen estos funcionarios, eso, no, no, no den esto, como una verdad, porque primero, no existe unificación, de las sedes, no es verdad, que la unificación, de las sedes, ahorra tanto, porque las sedes, no han sido unificadas, no han sido unificadas, eso no existe, eso no se ha producido, todavía, aunque se produzca mañana, eso no se ha producido, todavía, por lo tanto, ahí, los únicos efectos, que tenemos, es de caos, es de caos, una situación caótica, que, alguna vez, va a tener consecuencias, cuando, cuando, vengamos a querer corregir, como ya, después se ha tratado, de corregir lo del Fomper, ya hemos perdido, un tiempo precioso, un tiempo precioso, pues, haciendo absolutamente, absolutamente nada, pero bueno, que supuestamente, que, el consejo, que no hemos ahorrado tanto, oye, es lo que dice la nota, en virtud de la disposición, de austeridad, y racionalidad, de la administración pública, el salario, de los tres administradores, de las empresas, propiedad estatal, fueron homologados, que esto, que lo otro, que aquello, que ahora van a tener, solamente 60 mil pesos, considerando, y hay unas afirmaciones, que ellos hacen, que la voy a leer, porque sería importante, buscar las aclaraciones, de eso, dice, que, en Edesur, cuyo gerente, tenía asignada, una tarjeta, de 250 mil pesos, y de 10 mil dólares, lo que fue, inmediatamente cancelado, lo que implica, que en términos reales, se ha disminuido, el salario real, el de la oposición, a más de un 30%, bueno, a esto, a esto, hay que buscarle respuesta, a esta parte, hay que buscarle respuesta, pero lo demás, pero coño, de qué, de qué, de qué unificación hablan, porque usted cree, que una unificación, se produce, porque, porque, porque haya la intención, de hacerla, no, no lo han hecho, no lo han hecho, lo que tienen ahí, es un caos, esa gente, que está ahí, como administradores generales, no son administradores generales, son las personas, que son propuestas, que han sido propuestas, por el presidente, para eso, pero solo el consejo, de esas instituciones, lo puede designar ahí, porque eso es lo que establecen, los estatutos, de esas instituciones, hasta que esos estatutos, no se modifiquen, lo demás, es de facto, lo demás, es de facto, lo demás, es violación, a las leyes, y entonces, cómo, cómo usted puede estar proclamando, por otra parte, respecto a la constitución, y a las leyes, cuando, cuando, cuando trata de subvertirla, cuando trata de colocarse, por encima, por encima de ella, entonces, eso es lo que tiene que ver, con eso, bueno, finalmente, finalmente, eh, saludar, la integración, el PLD, ha abierto sus puertas, y, el domingo, encabezó un acto de juramentación, en ese acto de juramentación, muchos jóvenes, eh, que deseaban ingresar a ese partido, lo hicieron, y figuras también, entre ellos, los tres, los tres, ministros de defensa, Cifrido Pared Pérez, eh, máximo William Muñoz Delgado, Rubén Paulino Cense, juramentaron, en el PLD, como lo hizo también, el doctor Marino Collante, lo hizo, eh, Claudia Francesca de los Santos, Nayicha Edes, lo hizo, eh, Milton Ginebra, entonces, eh, el, el, el PLD, pues, está tratando, de, ir a un proceso de renovación, y renovación implica, pues, llevar sangre nueva, a ese partido, hay una cantidad importante de jóvenes que, que lo ha hecho, de manera que, yo creo que, ellos están ahí, en una línea, de, de fortalecimiento, ya nos quedan ahí otras cosas, que la, veremos en debates posteriores, cambio y fuera.